de la sección del cafecito, cabe mencionar, y tenemos a nuestro abogado estrella Genaro y vamos a hablar, ¿sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre alimentos para las personas. La pensión para el papá, ¿no? Sí. ¿En serio? Bueno, para el papá, le pongamos yo creo que un poco más dirigido al varón, porque normalmente tenemos esa idea siempre que los alimentos o que la que va a demandar pensión alimenticia, la que siempre se van a hacer, o la mujer y los hijos, ¿no? Siempre va encaminado allá. Y no, la ley primero que nada, yo creo que hay que mencionarles y yo creo que muchas personas han luchado bastante tiempo por eso, de la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Nuestro Código Civil, nuestras leyes, nuestra Constitución, mencionan que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. ¿Qué tienen los mismos derechos? Ante la ley. Ante todos también, todos. Y entonces, de ahí para desarrollar el tema, vamos a guiar de que en los alimentos incluye como tal la alimentación, que incluye los servicios médicos, que incluye la educación, que incluye diversión, que incluye todo el tipo de situaciones que, bueno, comprende todo aquello que va a servir para que las personas, en este caso, más va encaminado a los menores, pero en este tema, para que las personas tengan un total y pleno desarrollo. Es decir, todos los gastos que figuren para que el desarrollo sea más óptimo. Oye, Genaro, perdón que te interrumpa, pero entonces, ¿en qué momento un hombre puede pedir pensión? ¿Cuando se queda con los hijos? Ok, perfecto. ¿O cómo? Sí, claro. Habría que aclarar en ese tema. Si el hombre se queda con los hijos y él trabaja, es decir, y él percibe ingresos, él es una persona preparada y además si obtiene un salario o si tiene, si obtiene ingresos económicos, o sea, él es subsistente, si podría él iniciar un juicio de pensión alimenticia y, pero solamente para los menores, porque para él como tal no, por lo que te digo, porque es una persona preparada, porque obtiene ingresos, en pocas palabras porque obtiene ingresos, pero para los menores sí, es decir, la pensión alimenticia. Por el hecho de haberse los quedado, ¿no? Sí, claro, él los tiene, se entiende que él, que están bajo los cuidados de él y que genera gastos. Ahora, otra cosa importante también es que todos los que tienen derecho a recibir, también tienen la obligación de dar alimentos, siempre y cuando se den varias cosas. Por ejemplo, en lo que decías, Mary Jane, de que si se queda con los menores, sí, le van a dar alimentos a su favor, pero son para los menores únicamente. Claro. Ahora, podríamos poner ejemplos de cuando una persona del sexo masculino mayor de edad va a ser considerado como candidato a merecer alimentos o a recibir alimentos. Sí, ¿cuándo sería? Bueno, primero sería por enfermedad, es decir, si está una pareja, una persona cae enferma y desafortunadamente por ese motivo, alguna enfermedad, vamos a irnos un poquito, que sea un poco grave o un poco delicada, o que no permita... Que la capacite, ¿no? También podría ser. Sí, claro, o que no permita que se desarrolle como se venía desarrollando. Claro que esa persona merece alimentos y que tiene la posibilidad de acudir a los juzgados familiares y con el acta de matrimonio, en este caso, suponiendo que estuvieran casados con el acta de matrimonio, le vengo a pedir una pensión. Bueno, en el caso de que la persona no lo quiera apoyar, porque se entiende que, como decíamos al principio, si son iguales ante la ley, también él tiene derechos y más si se trata de una persona que no... Oye, Genaro, ¿hay un tabulador, algo que pueda decidir qué tanto de pensión le pasa por niño? Sí, bueno, no hay un tabulador. La ley no dicen, de hecho, acá en los juzgados... Bueno, acá en los juzgados... O con lo que pueda comprobar que gana, ¿no? Sí, va a ser proporcional y equitativo. Una, a lo que la persona merece y otra, a tus posibilidades. O sea, tú puedes comprobar... Si hay una señora que gana 15 mil pesos y su esposo se quedó con sus dos hijos, ¿cuánto le tiene que pasar? Aproximadamente, y ojalá y no nos esté viendo ningún juez para que no vaya a... un 35% aproximadamente. Más o menos, un 35% de esos 15. Sí, de esos 15, sí. Sí, se giraría oficio y el juez dictaría ahí. Y se lo van descontando, ¿no? Automáticamente. Sí, por ejemplo, si gana de manera quincenal, 7 mil 500, según los 15 que mencionas, el 35% de los 7 mil 500 previas deducciones de ley y no entran viáticos únicamente. Y sí le empezarían a descontar. Pero, por ejemplo, en el caso de tipo Paulina Rubio, ¿no? Que lo están demandando y todo el rollo. Eso, o sea, pide dinero el papá, tanto para él como para el niño, ¿no? ¿No? ¿Qué herramientas debe tener el papá? Fundamentos para decir, ok, ella es millonaria, entonces, este, pues quiero que me mantenga, de paso me mantiene a mí y mantengo al chamaco también, ¿no? Pero él no se quedó con el niño, en ese caso él no se quedó con el niño. La verdad, no sé quién lo tiene, pero no sé quién lo tiene. La última vez que hablé con ella me dijo que no. La verdad es que va a ir encaminado siempre la cantidad o el porcentaje que se vaya a declarar o que un juez vaya a resolver que sea según lo que uno acredita. No es lo mismo que demandemos a una persona que se dedica al campo, a la agricultura, a una persona que sea empresario, a una persona que sea funcionario público, a una persona incluso que sea un empresario de nombre reconocido, ¿no? Lo que sí hay que hacer, y eso sí es la tarea del abogado, sería siempre acreditar que efectivamente la persona tiene esos ingresos o cuenta con esa solvencia económica. De hecho, en nuestro Código Civil siempre, bueno, se maneja un capítulo especial de controversias del orden familiar en el que dice que siempre en tratándose de juicios donde se vaya a resolver pensión alimenticia, ya sea para menores o para alguno de los cónyuges, se tiene que girar oficio al director del registro público de la propiedad de la localidad, por ejemplo, acá en Chiapas, al director del registro público. O sea, es todo un proceso lógico. Sí, claro. Al director del registro público que va a decir si hay propiedades a nombre de la persona, cuántas propiedades son, al SAT, al Servicio de Administración Tributaria para ver si está dado de alta como patrón o como trabajador, al Seguro Social, para ver cuánto, igual para ver si está dado de alta como trabajador y patrón. Al SAT era para ver si la cantidad que él acredita de manera mensual, lo que él como persona física o si en este caso tiene persona moral. De lo que se trata principalmente es de acreditar la posibilidad de él y la necesidad mía de recibir alimentos. Por ejemplo, de un menor es muy fácil. Oye, ¿qué pasa cuando hay dos niños que están en proceso de divorcio, pero uno tiene un niño y el otro tiene el otro? Ah, bueno. La verdad es que igual habría que ver si la, por ejemplo, nos imaginemos esa hipótesis. Si el papá tiene a un niño y él trabaja y él tiene la forma de sobrellevarla, pero la mujer es una ama de casa que se dedica, su única actividad son las actividades del hogar y también le quedó un menor, pues yo creo que al momento de resolver el juez tiene que tomar en cuenta eso. Incluso a cada uno llega un trabajador social a su casa. O sea, a fin de cuentas el señor va a tener que mantener. Sí, claro. Sí, porque no tienen acá la posibilidad de trabajar. Pero ¿sabes qué? En muchas ocasiones que pasa eso, también es muy sano convenir. Es decir, por ejemplo. Que eso es lo más difícil. Es lo más sano, pero luego lo más difícil. Fíjate que no tanto. Lo complican más a veces, ¿no? Bueno, cuando hay problemas entre la pareja, sí, pero hay veces en que no, que llevan un buen tiempo y sí, convienen ellos. Por ejemplo, si cada uno tiene un menor y los dos tienen, obtienen ingresos económicos propios, los dos trabajan. Entonces, cada uno puede, puede subsistir por sí mismo y además brindarle lo más, brindarle los alimentos al menor. Entonces, pueden acordar, ¿sabes qué? Pues yo me quedo con él y yo me quedo con este menor y cada uno, no nos vamos a pasar alimentos porque cada uno tiene ingresos económicos propios y puede con dicho menor. Oye, Genaro, ahí te va un caso. Por ejemplo, digamos que yo soy un cualquier mortal, ¿no? Que trabaja, tiene mi, tengo mi comercio. De hecho, eres cualquier mortal, ¿no? Bueno. Incluso. Pero, este, pero salgo en la tele, mi amigo. Entonces, este, digamos que, Ana, sí, digamos que tengo mi comercio, vendo pollo, ¿no? Sí. Una pollería. Y Mary Jane es mi esposa, tiene su hija, pero ella es presidenta municipal, ¿no? De acá, entonces tiene poder, tiene dinero. Sí. Pero le pega al niño y yo la quiero demandar. Entonces, o sea, ¿qué herramientas puedo llegar a tener yo para, para apoyar, para apoyarme, ¿no? Como una persona de más bajo nivel que, que ella, que tiene más alto nivel, incluso. Quitarle al niño y que aparte te mantenga. Y que tenga fundamentos para quitárselo porque ella, por ejemplo, le pega, ¿no? Sí. O sea, ¿qué elemento? Bueno, ahí yo creo que va a ir encaminado a la violencia familiar. Digo, no tiene nada que ver. Yo creo que hay que aclararle a todo, a todas las personas. El que alguien sea presidente municipal y tú tengas un comercio, el que tú le puedas dar una vida digna con el comercio que dices a un menor. Eso no está, bueno, no, la ley no lo va incluso ni en un momento a valorar. Hay menores que cuando ya tienen la capacidad de decidir, incluso podrían decidir, no, pues mejor con mi papá, mi mamá no tiene tiempo, mi mamá tiene otra pareja, no sé. O sea, ellos cuando comparecen, cuando ya tienen la capacidad para comparecer y llegan al juzgado, siempre ellos dicen con quién quieren estar. ¿A qué edad ellos pueden comparecer? De seis años en adelante, un menor ya puede ir a decir, no, pues yo vivo con mi mamá, sí quiero convivir con mi papá, sí quiero que mi papá nos siga visitando, sí me gusta verlo, me gusta que me lleve al cine, pero me quiero quedar con mi mamá. Y ya se debe tomar en cuenta. Claro. Por el, para, yo creo que para el sano desarrollo. Y los que son menores, siempre se le tiene que nombrar a un tutor, que normalmente es del DIF, para que los represente. Claro. Para que los represente, digo, aun cuando tengan a un, a su mamá. Y no gastan tanto dinero, ¿no? Sí, claro, y tengan a su papá ahí para, o a su mamá para representarlos, también se nombra un tutor, para que no sea tan unilateral la decisión de con quién esté, ¿no? Bueno, ya nos salimos creo que bastante del tema, ¿no? De los, respecto. De la pensión. Sí, respecto a lo de la pensión, pero sí, no, y acá se vuelve demasiado, por ejemplo lo que nos decías, de que, si, no sé, bueno, otra de las circunstancias es que tengan varios hijos, ¿cómo a alguien le das una pensión si ya tienes dando? Por eso se trata de ser equitativo. Todo depende del caso. Sí, claro, todo depende exactamente del caso. Por ejemplo, lo que me preguntabas, de que si hay un tabulador, no hay un tabulador como tal, porque incluso acá en el funcionamiento estudiado antes había una tablita que tenían los, los. Un hijo vale tanto. Un, veinte por ciento. Dos, veinticinco. Tres, treinta. Pero iba a criterio del que la hizo, ¿no? Claro. No especifica la ley. ¿Cuánto? La ley dice debe ser proporcional y equitativo. A lo que tú des, por ejemplo, hace un buen, hace un buen tiempo vi un asunto de una persona que tenía como ocho hijos, más o menos. Entonces el señor era un maestro bilingüe y se le demanda y al principio dan el veinte, pero al final nos dicen, ¿sabes qué? Pues le va a tocar como un once por ciento aproximadamente. No, pero si es uno y la ley dice veinte. No, no dice veinte. O sea, va de acuerdo a la posibilidad del señor. Si el señor tiene que repartir pensión a todos los demás. Y tampoco lo pueden dejar sin comer, ¿no? Exactamente. Sí, por supuesto. La verdad es que, oye, que bueno, este, tus teléfonos, este genaro, para que cualquier persona que nos esté viendo y escuchando, que esté en una situación parecida, te pueda hablar y lo puedes como orientar. Claro que sí, al nueve seis uno veintitrés, uno cero uno cincuenta y cinco, y de verdad que les respondemos todas las dudas. Me han mandado algunos WhatsApp que nos han visto acá. Ah, qué padre. Ahorita los padres que están viviendo esto precisamente. Ah, claro, que se acercan al juzgado, parece mentira, pero. Que no quede la cantidad que vayan a proporcionar, que no quede a libre, a la libre, bueno, que no se tome de manera unilateral por la persona que da los alimentos. Dice, no, te voy a dar con quinientos un mensual te alcanza. No, que lo mejor que lo decida un juez con los conocimientos, que se allegue de todas las pruebas que ya dijimos nosotros, cuántas propiedades tiene, la propiedad económica. O si está también del otro lado de que sea el hombre el que necesite la ayuda, bueno, pues de repente puede ser que no se acerquen por cuestiones de orgullo, del que dirán, pues acérquense porque tiene que ver también con este asunto equitativo. De que si tú estás incapacitado para trabajar, si etcétera, muchas cosas, pues sí, sí tienen que apoyarte, ¿no? Sí, claro, por supuesto. También te iba a comentar lo de los papás. Muchas veces los padres de familia, ya cuando alcanzan una edad adulta, pues no tienen cómo sobrevivir. Claro. No tienen un ingreso y tienen hijos que tienen diferentes profesiones o se dedican a diferentes oficios. Y los abandonan. Ellos con el acta de nacimiento nada más pueden agarrar y demandar a sus hijos. Es más, demandarlos a todos para que todos les den una cantidad suficiente. Digo, es muy importante para las personas. Hay muchos, la verdad no saben, hay personas de la tercera edad que no pueden mantenerse por sí mismos ya, pero tienen hijos que ganan muy bien y que... Y no les pasan nada. Nada, ni siquiera un solo peso. Entonces ellos pueden... Pero qué triste, ¿no? Que tengamos que llegar a una situación así. Qué triste, pero si ya está la situación, hay que hacerlo. Ah, no, de que hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero qué triste. La verdad. O sea, después de que ese papá fue un buen padre aparte, o sea, les dio todo lo que pudo en su momento y que ahorita que él lo necesita, los hijos no se lo den cuando realmente pueden hacerlo, ¿no? Pero bueno, pues ahí están las cosas de la vida. Escríbele a Genaro, lo va a orientar con mucho gusto, como siempre, muy amable como es y te agradezco mucho, Genaro. Un gusto para mí estar con ustedes. Está estrenando oficina. El siguiente. Perdón. Nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos el siguiente.